Incacar Perú realizó nuevamente una travesía a Duna Grande, la más alta del Perú, la segunda más alta del planeta. Acá vamos a estacionarnos para agrupar. Bueno, nos encontramos en el punto de inicio de la travesía, hemos ingresado a La Trocha, vamos a avanzar unos 5 kilómetros, donde vamos a tener un briefing para seguir explicándole a nuestros participantes, sobre todo lo que es el manejo 4x4. La luna más alta del Perú nos espera. Bueno, hemos concluido el día 1 en la travesía de la duna más alta del Perú. Hemos tenido un día bastante intenso, hemos hecho un rescate de una moto que tuvo una falla, hemos tenido varios atollados, la ruta bastante interesante. Ahora en la noche estamos teniendo un compartir, como organización hemos brindado una cena y los participantes han traído también sus carnes, chorizos, parrías, como es clásico en esta hermandad of Ross que nosotros tenemos. Bueno, mañana en el día 2 vamos a coronar la duna más alta del Perú, el optimismo está bastante alto, entonces mañana 8 de la mañana tenemos el desayuno que ofrecemos como organización, desarmamos carpas y subimos a la duna más alta del Perú. Ahí vamos a estar. Hoy día estamos ya prestos a subir a la cima más alta en arena, acá lo que es en el Perú. Estamos con el equipo de King Gacar, del Team Razer. Somos casi 15 camionetas, así que estamos listos para subir, la subida va a ser de derecha a izquierda, vamos a llegar a la cima aproximadamente, vamos a estar llegando en una hora. Yo voy a avanzar primero, voy abriendo una rutita para ver que más o menos todos puedan pasar. A Rodolfo con Angelo va allá atrás mío, pero ellos van a estar de punta de ustedes. Entonces, vamos a llegar como una esplanada, una esplanada, vamos a quedarnos así como una subida y vamos a ver una subida, una subida. Y vamos a ver como el piso, como arena así, pero combinado con un poco de tierra. La subida no va a ser de frente, va a ser por el pibito de la duna, donde parece que no se puede, por ahí. Estamos desarrollando la ruta hacia la duna más alta del Perú. Por un camino de dificultad media, los participantes están poniendo a prueba sus vehículos y su destreza en su manejo. En Cacar todo chévere, hemos pasado momentos distintos a las otras travesías que hemos hecho. Todos nos hemos atorado, pero estamos pasando momentos bonitos y todavía siguen. Saludos para todos, amigos. Sí, nos acabamos de atacar por hacer una pequeña cortada, pero nada, nada que no se pueda solucionar. Usando todos los implementos, todo se puede. Así que tranquilos, seguimos avanzando. Todos acá hacen bastante compañerismo, son bastante pilas, todos apoyan, todos hacen fiesta. Así que nada, contra todas las atolladas y todos los huecos, acá todos nos apoyamos y todos salimos adelante. Realmente es un reto, rico, rico. Ahí le estoy metiendo y saltado, me atollado. Sigo avanzo, le meto a piso, pero bacán. De eso se trata. ¡Gracias! 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 Hemos coronado la duna más alta del Perú, hemos cumplido el objetivo. 15 camionetas, todos muy contentos. La ruta ha sido bastante buena. Nos ha costado subir las 15, pero todos están acá. Hemos subido de poco en poco porque la punta de la duna no estaba tan sencilla en esta ocasión. El sol, bueno, ya se está yendo, pero nos está dando un buen clima aún y vemos todo el universo, todo el marcito de dunas excelente. Así que estamos muy contentos y hasta la siguiente. Listo, ahí nos estamos viendo. ¡Gracias!